El boxador español Rubén Díaz tratará este viernes 5 de noviembre de abrocharse el título de campeón de Europa de peso medio ante el italiano Matteo Signani en el combate que tendrá lugar en el Palacio de lo Sport de Roma. Díaz, que ha anunciado que colgará los guantes tras esta pelea, quiere una despedida por todo lo alto con el cinturón continental ante un Signani que ostenta el título desde 2019. Signani, con récord de 30 triunfos, 5 derrotas y 3 empates, defiende por segunda vez su cinturón ante el Pugil español que ostenta balance de 26 victorias con 2 derrotas y 2 empates. Ambos llegan a la velada, marcados por la inactividad, ya que el italiano no pelea desde octubre del año pasado y Díaz no compite desde junio de 2019, cuando derrotó al nicaragüense Nelson Altamirano. Será una segunda oportunidad para Díaz, pues en 2018 optó a la corona ante el entonces defensor del cinturón Camil Seremeta. No tuvo opciones y la pegada del boxeador nacido en Navarra, que ha sido campeón del título de la Unión Europea, no bastó para lograr un hecho histórico para el boxeo español. Llevo mucho tiempo en esto, desde 2002. El único objetivo es ganar el campeonato de Europa. Quiero retirarme como campeón. Desveló Díaz, que preparó su última batalla al mínimo detalle. Nunca se han enfrentado en un cuadrilátero, pero el español asegura que sabe cómo dominar a su rival. Lo tengo más que controlado. He visto muchos videos y seguido su trayectoria profesional. Se llevará el triunfo quien gestione mejor el combate. No sé si saldrá al ataque o apostará por la movilidad. Yo tengo claro que voy a ganar. Manifesto Díaz.